Sin duda, el sector hotelero ha sido uno de los principales afectados con la pandemia, tanto para lo que pasó hacia atrás, como con lo que está ocurriendo ahora en la reactivación también. Vamos a conversar justamente de eso con Andrés Fuensalida, presidente de Hoteleros de Chile. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Bárbara. Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy bien. Cuéntenos cómo ha ido evolucionando la situación en su sector desde que hablamos la última vez, que había sido bien dramático. Bueno, desafortunadamente la situación de la industria sigue siendo muy dramática. Han sido seis meses, casi ya encaminándonos para el séptimo mes de inanición. Yo hablo de la inanición porque en el fondo no hemos tenido ingresos. Y a eso sumado los cinco meses previos, que tenía que ver con el proceso insurreccional. Entonces, ha sido, vamos a completar un año, en definitiva, malas noticias. Esto que tú mencionas de la reapertura entre regiones o movimiento entre regiones, es algo que nos da unos destellos de luces al final del túnel. ¿Tienen esperanza entonces de que mejore su situación tras los avances del desconfinamiento? Y tal como dice usted, que ahora vamos a poder desplazarnos incluso entre regiones. Sí, eso es buena noticia. Yo personalmente tengo una opinión, Bárbara, que es que el país tiene que moverse decididamente hacia una nueva normalidad, que es lo que han llamado la nueva normalidad. Pero entendiendo como que tenemos que retomar nuestras actividades, en el caso particular del turismo y de la hotelería, con mayor razón, porque este fenómeno de la pandemia es algo que va a requerir un tiempo para resolverse. Todos los expertos señalan que el desarrollo de una vacuna tomará entre tres y cuatro años. Llegamos recién menos de un año. Entonces, es razonable que como ciudadanos nos acostumbremos a que esto va a ser así, como países nos acostumbremos a que esto va a ser así por un largo tiempo más, y empecemos a funcionar con el uso de las mascarillas, con el uso del alcohol, con el cielo lavado, con el cuerpo de las manos, con el distanciamiento social, que son las grandes medidas que han dado el mejor resultado. En España, le cuento que en España hay un rebrote, y el 95% de las personas encuestadas dicen usar las mascarillas y todas las medidas de distanciamiento social, etc., en lugares que son públicos, abiertos o cerrados. Sin embargo, el 95% de las personas dicen no usar esas medidas cuando están en un ámbito más familiar, más de cercanía, de amigos, porque dicen, bueno, este es mi amigo, este es mi familia, aquí no me voy a contagiar. Y entonces están teniendo un rebrote. Yo creo que estas son medidas que vamos a tener que utilizar durante un largo tiempo en todos los ámbitos. Es más difícil la confianza de la casa, uno se va relajando. Claro. En la casa, por cierto, claro, pero me refiero a... Pero en la casa de los amigos. En la casa de los amigos. Yo sé que lo que estoy diciendo es difícil, pero es que de otro modo vamos a estar en estos ires y vivenires que hemos visto en Europa. Y lo que necesitamos es certeza, porque ahora, por ejemplo, a propósito de las medidas de desconfinamiento, de entre regiones, me preguntan, ¿y cómo ha sido esto para la industria? ¿Ya están abriendo? Bueno, es que hay mucha gente que no toma la decisión así nomás, porque no sabemos cuánta gente va a generar demanda. De hecho, algunos datos muy incipientes nos dan luces de que la demanda que se ha generado ha sido en lugares más bien remotos de descanso, por ejemplo, playa o montaña, pero no en los grandes centros. Y son generaciones de demanda muy menores, menores del 20%. Ahora, ¿cómo se están preparando para la reapertura? Mira, la industria de la hotelería está siempre lista. No es que seamos boy scouts, pero es que es parte de la esencia. O sea, cuando tú recibes a un huésped en un hotel, estás siempre listo para resolver sus necesidades. Esa es parte de nuestra esencia. Respecto a los protocolos, estos ya están definidos hace mucho tiempo. Fuimos uno de los primeros en tenerlos resueltos y aprobados por las autoridades sanitarias. Y además, los hemos puesto en práctica, a pesar de que muchos han estado cerrados, pero lo hemos puesto en práctica con aquellas empresas que se incorporaron al llamado que hizo en algún punto la autoridad para convertirse en residencia sanitaria. Y es una prueba mucho más difícil. Y la reacción fue muy rápida, muy positiva. En cinco o siete días, en promedio, tuvimos hoteles que estaban cerrados, operativos. Por lo tanto, estamos listos. Lo que nos falta es la demanda. Es la parte más difícil. Y en el caso de la residencia sanitaria, la vez que conversamos, lo plantearon como por lo menos una posibilidad que le da algo de oxígeno a parte del sector, porque no todos podían adherir. ¿Cómo les ha ido con eso? Hemos visto que, si bien se han implementado muchas, la demanda no ha estado tan fuerte como se esperaba, ante razones familiares, más que nada, no relacionadas a su sector. Sí, la verdad es que yo vuelvo a agradecer siempre que puedo a toda la industria por la respuesta que esta tuvo en relación a incorporarse a la oferta. Llegamos a poder mantener en forma simultánea cerca de 14.000 personas con contagios albergadas. No sé si me escucha usted a mí, se me congeló su imagen, pero... ¿Aló? ¿Aló? Por si me escucha, continúo. ¿Aló? Perdón, aquí estoy nuevamente. Tengo unos pequeños problemas con la conexión, el teletrabajo a veces juega una mala pasada. Sí, no hay problema. Bueno, pero... Te contaba que... Estamos hablando de las residencias... De las residencias sanitarias, sí. Te contaba que la industria reaccionó muy bien, y que no me canso de darle las gracias, porque se incorporaron de manera muy proactiva, y muy rápidamente llegamos en el TIC a incorporar cerca de 180 establecimientos a lo largo del país, y albergamos hasta casi 14.000 personas en forma simultánea. De lo cual nos sentimos muy contentos. Económicamente no fue un gran negocio, porque las tarifas eran muy ajustadas. No quiero decir con esto que el Estado haya puesto tarifas muy complejas, pero al final de cuentas, yo siento que en el mejor de los casos pudimos mantener a nuestra gente funcionando. No creo que haya habido nadie que haya ganado plata con esto, pero por lo menos pudimos funcionar en nuestros establecimientos, y sobre todo ganar en la experiencia de operar bajo estas condiciones. Y yo creo que eso es un gran valor. Eso es un gran valor. Ahora, igual por lo menos le sirvió, aunque fuera momentáneamente, como decían, para tener algo de flotación y movimiento. Yo quiero decir algo. Mira, yo siento que la industria claramente lo que necesita es poder volver a trabajar. Eso es nuestra característica. Siempre hemos sido bien autónomos y a través de estos 30 años que le hemos aportado muy buenas noticias al país, porque la industria del turismo, la hotelería, solamente han experimentado crecimientos. El crecimiento es muy relevante. Estamos hablando de un crecimiento de un millón de pasajeros en el año 1990 a seis millones y medio de pasajeros 27 años después. Si uno hace un promedio lineal, estamos hablando de un crecimiento de cerca del 24% anual. No hay ninguna industria que haya mostrado esas tan buenas noticias al país. Además de que es muy intensa en mano de obra y mano de obra calificada. Con todo, además de que el Estado ha definido que la industria del turismo es una industria estratégica para el país, creemos que el país hoy día debe darle una mano a la industria, porque la industria ha debido cerrar, no por una orden de autoridad, puede serlo en el caso de los restaurantes, pero sí como consecuencia de una orden de autoridad. No ha sido un cierre directo, pero ha sido un cierre indirecto. La minería pudo seguir funcionando. Yo seguí, yo perdí tu imagen en la pantalla, pero seguí hablando. Sí, escuché perfecto. Es que me surgen dudas ahí a propósito de eso, porque se están preparando para las reaperturas, se están liberando de alguna manera estas restricciones, los cordones sanitarios, pero ¿qué pasa con los protocolos? Porque, por ejemplo, hemos visto en el sector de los restaurantes que se han quejado de que en algunos casos han sido tan estrictos que no le permiten abrir, pese a poder hacerlo. Claro, más que no le permiten porque no da financieramente. No da, claro. Claro, un aforo de un 25% no da. Yo creo que eso es un tema que la autoridad tiene que revisar. ¿Y en el caso de los hoteles? En el caso de los hoteles, el aforo aplica para los restaurantes y para las salas de reuniones, también hay medidas que tienen que ver con los espacios comunes. No aplica en las habitaciones porque típicamente las habitaciones son ocupadas o por una persona o por dos, pero que vienen juntas, entonces no tiene mucho sentido. Yo creo que la cosa para los hoteles va a estar más compleja por el lado del uso de los restaurantes, como les decía, y de las salas de reuniones porque ahí los aforos son muy severos, también a un 25%. Pero por eso yo decía al principio que es importante que nos vayamos habituando a esto, a las mascarillitas, yo no estoy haciendo propaganda a nadie, yo simplemente estoy diciendo que si usamos las medidas que nos han recomendado y que han demostrado servir para el propósito, debiéramos poder funcionar con normalidad. uno mira otros países y ya están abiertos y están operando y si bien hay contagios, ya sabemos más del fenómeno, ya sabemos cómo tratarlo, no podemos seguir confinados, es una aberración a estas alturas del pacto. Ese es el llamado que yo hago. Por otro lado, eso es a que podamos operar manteniendo protocolos y que la ciudadanía cumpla con su rol, aquí no es solamente el establecimiento el que tiene que cumplir con su rol, no es solamente el restaurante o el hotel o el supermercado, somos los ciudadanos también, ahí hay un llamado cívico a que seamos responsables porque si no, nos vamos a perjudicar entre nosotros mismos. Ahora, esto que justamente le iba a preguntar por eso, porque una cosa son todos los protocolos que pueden ser bien estrictos, puede que ustedes estén cumpliendo con todas las medidas, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa cuando tengan realmente la confianza para poder volver a los hoteles, para volver a vacacionar y también, bueno, la situación económica? ¿Ustedes han visto que se ha ido reactivando la demanda? Por ejemplo, vamos a tener un feriado el 12 de octubre, ¿han visto que han aumentado las reservas para ese día o para lo que viene el año? Como te decía antes, para los establecimientos que están ubicados o en la costa o en la montaña, fuera de las ciudades, sí, pero muy tenue todavía, yo te diría que es noticia en desarrollo. Ojalá que esta semana se empiece a sentir eso. Sobre la confianza de las personas para viajar, yo los invito a que con el uso adecuado las medidas que nos han dado, el uso consciente, el uso responsable de verdad de las personas, lavarse las manos con periodicidad, necesario, usar la mascarilla, necesario, mantener un cierto distanciamiento, un metro y medio, un metro, necesario. No pasa nada, no cuesta nada, pero hay que aplicarlo y de esa manera vamos a poder volver a la nueva normalidad porque es distinta a la anterior, pero a la normalidad, a seguir funcionando. El invito es de mantenernos confinados. ¿Qué les han parecido los anuncios? ¿Qué han dado las autoridades en las últimas horas a propósito de los subsidios para la contratación, pero también para la reintegración de los trabajadores que estaban suspendidos? ¿Es una buena noticia? ¿Debería beneficiar a su sector? Sí, en la medida que podamos reabrir. O sea, claramente, la industria bárbara que generaba 600.000 empleos directos hasta octubre del año pasado se ha visto súper afectada. Se habla de entre 250.000 y 300.000 empleos perdidos. Y hay 120.000 que están suspendidos, por lo menos los últimos datos que tenemos. No sé cómo se ha variado en muchos o si se quiere durante el último tiempo, pero nos preocupa sobremanera la pérdida de empleo y nuestras conversaciones con las autoridades siempre fueron en la siguiente dirección. Veamos de qué manera la ley de protección al empleo puede permitirnos retener a nuestra gente más que despedirla y después tener incentivos para recontratarla. Y parte de ese paquete de los 12.000 millones de dólares que se negociaron entre todos los numerados políticos que parte de esos 12.000 millones fuese para fortalecer la ley de protección al empleo respecto de la retención. Ese fue un punto bien discutido porque había sectores que querían limitar todos los subsidios solo a la contratación de nuevos trabajadores, pero hay muchos que al tener cero ingresos ni siquiera pueden sostener a los propios, menos pensar o finalmente el incentivo era terminar despidiendo y contratando a otros, lo que por supuesto genera perjuicios para todos. Mire, yo creo que las mejoras que se le hizo a la reforma a la ley de protección al empleo van bien dirigidas, siempre es flexible, es fácil criticar de afuera, por eso a mí no me gusta mucho hacerlo porque encuentro que detrás de todo esto hay un trabajo enorme de las autoridades y se las agradecemos. Lo único que yo sí les digo y no es casualidad que junten las manitos aquí, lo único que yo les digo es que tomen en consideración industrias en particular. Es parte de lo que trae esta posibilidad de que el Estado extienda hasta por cinco meses más. Ellos lo van a poder hacer para sectores específicos, para industrias específicas, para zonas geográficas específicas. La nuestra, la actividad del turismo y la autoridad en particular es una actividad que ha sido tremendamente afectada no solo en Chile sino en el mundo y requiere de medidas particulares y yo creo que en eso no hay que tener vergüenzas ni temores, la autoridad ha sido muy recelosa cuando le planteamos sobre medidas particulares para nuestra industria porque dice es que se me van a venir otras industrias, la de la leche, la de los libros, cuando le hemos hablado de la extensión del IVA por dos años, más permanente, para reactivar. Y dice no, es que los libros, la leche, siempre nos han pedido que les quitemos, les decimamos del IVA pero que aquí estamos hablando de una cuestión particularmente afectada por decisiones indirectas de la autoridad, o sea, nosotros nos hemos visto afectados por esas decisiones de la autoridad y lo único que les pedimos es que nos den manos específicas porque el Estado lo que ha hecho es solo medidas generales y en cierta parte está bien pero los recursos han sido distribuidos probablemente también a industrias que no necesitan tanto esas medidas por ejemplo la minería yo no tengo nada contra la minería el encuentro fantástico porque sostiene nuestro pero también la industria objetivamente las cifras no mienten y este sector ha sido uno de los más perjudicados y a diferencia de otros sectores siempre se dice van a ser de los más lentos en reactivar justamente por lo que estamos conversando e incluso con todo el escenario a favor la gente que no tiene recursos económicos o que tiene temor de salir nuevamente como dice usted o a las vacaciones o al trabajo toda esa gente que viajaba a los hoteles por trabajo no lo va a hacer probablemente por mucho tiempo los hoteles que están en lugares céntricos por ejemplo no va a tener el beneficio del turismo como lo tienen en otros sectores la tecnología en eso también que se ha desarrollado muy fuertemente en este último tiempo también va a jugar un rol para que las decisiones de viaje sean más esporádicas y no tan frecuentes como antes entonces yo creo que lo que le hemos dicho a la autoridad es lo siguiente en algún punto cuando encontremos la vacuna dos años más adelante o tres la gente va a salir a viajar con fuerza porque de verdad hay una señal ahora se permite movimiento interregional la gente está optando por los lugares de distracción lejos de la ciudad quieren salir quieren distraerse entonces si llegamos a ese tiempo y tenemos la demanda que teníamos antes no vamos a tener la oferta si no la cuidamos y es una oferta que costó 30 años desarrollar por eso que es importante que las autoridades hagan esfuerzos particulares para que la industria del turismo en particular la podamos mantener la podamos rescatar son muchos empleos directos e indirectos de buena calidad y son muchas pymes atomizados el turismo es muy atomizado a lo largo de todo el país entonces desde todo punto de vista es conveniente rescatarla además siempre se ha dicho la industria y lo establece la propia ley de turismo la industria del turismo el estado está apostando por la industria del turismo porque la ve como una industria que tiene un potencial estratégico para diversificar justamente la matriz productiva del PIB y no depender única y exclusivamente de la minería bueno el turismo si uno apuesta de verdad por él podría multiplicar por dos o por tres entonces si tenemos un poquito de feeling de cómo se hacen los negocios desde la autoridad esta debería ser una industria en la cual debieran aportar con medidas particulares no la dejemos quebrar porque probablemente después va a ser muy difícil y muy lento retomar todo lo perdido muchísimas gracias Andrés por haber conversado con nosotros esta mañana disculpe por los problemas técnicos estamos trabajando para mejorarlo encantado para cuando sea necesario estamos a disposición gracias a ti por invitarnos a tu estupendo programa y te felicito por la forma de tu entrevista muchísimas gracias Andrés y les deseamos el mayor éxito a su sector por supuesto a todos quienes nos están viendo también los dejamos invitados a seguir informándose junto a nosotros aquí en emol.com el mayor éxito Gracias.